¡Muchas gracias! ¡Oh, lo leo, lo! ¡Oh, lo leo, lo! Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Es como duele la vida, que sufrimiento Cuando los sueños se apagan por un momento Cuando se gana y se pierde, vaya lamento Y no se puede olvidar ni perdonar Ay, como duele la ira de ese tormento Cuando se pasan los días cada vez más lento Entre mentiras y engaños nos damos cuenta Que la vida es más sabia que los otros Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Ay, como duele la vida, que sufrimiento Cuando los sueños se apagan por un momento Cuando se gana y se pierde, vaya lamento Y no se puede olvidar ni perdonar Ay, como duele la ira de ese tormento Cuando se pasan los días cada vez más lento Entre mentiras y engaños nos damos cuenta Que la vida es más sabia que los otros Andan diciendo que me tiene enamorada, ilusionada Engaños, es una obsesión del amor Es cuando se vive con la mentira en el corazón Y un gano, que causó este absurdo dolor Ya es solo cenizas de un trozo viejo de mal amor Un número, un número, un número Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Andan diciendo que me tiene enamorada, enamorada, ilusionada Oh, 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 andan diciendo que yo Enamorada, 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 enamorada de este corazón bobón Oh, 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 andan diciendo que yo Enamorada, 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 enamorada de este corazón bobón Gracias.